Darle la bienvenida a nuestro querido amigo Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, excelente y legendario corresponsal de guerra, quien pues ha estado precisamente en lugares de conflicto en México y en el mundo. A él sí ha estado, pues vamos, en los lugares más difíciles, en los que vaya a quedar, en algún momento se necesitaría el apoyo de las autoridades, no el olvido como ha ocurrido siempre. Primero te saludo, querido Jaime, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Pues bien, le decía a Vicente desde hace rato que estamos muy contentos por la situación ocurrida en Brasil, pero eso ya platicaremos en unos momentos más. ¿Qué te parece que empezamos con este tema? Tú has estado, tú como corresponsal has estado en varios puntos de la tierra, en los que no solamente se enfrenta a ese fantasma de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, sino también la guerra. México se enfrenta a una guerra desde hace ya muchísimos años, una guerra que no podemos detener, que pues se fue una decisión no solamente para legitimar a un espurio en el cargo, sino una decisión estúpida, si me lo preguntas, en la que pues se le declaró la guerra a todos desde todos los frentes. Porque tú lo sabes como corresponsal de guerra, como gran estudioso de la historia, que en un conflicto bélico pues se determinan las partes y solamente se concluye ese conflicto bélico cuando alguna de las partes capitula o bien hay rendiciones o bien hay triunfo de alguno de los bandos. Aquí se declaró la guerra contra todos los cárteles del crimen, contra todos los cárteles de la droga, supuestamente ahora no podemos plantear que eso sea una realidad. Ahora que tenemos aquí en Estados Unidos a Genaro García Luna, acusado de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares para proteger a uno de esos carteles. Pero pues se creó esta conflagración terrible en la que se fueron creando aún más carteles, aún más grupos del crimen y que no se le ve ni pies ni cabeza. A ti, ¿qué te parecen estas declaraciones? No solamente de Sarmiento, sino de varios personajes en los medios de comunicación tradicionales que constantemente cuestionan que el presidente López Obrador abiertamente, llevando a Cepropie, por favor, ¿no? Llevando a Cepropie va a estos pueblos olvidados por muchos de sus antecesores, estos pueblos en los que, en efecto, la gente, los jóvenes, se vieron en la horrenda necesidad de, pues, optar por el crimen para sacar adelante a sus familias, algunos, no todos, obviamente, estas comunidades en las que nuestra sociedad falló definitivamente y que hoy queremos ver como simples y sencillamente comunidades fallidas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Jaime? Pues, mira, yo creo que a veces, como dice, como bien dice Andrés Manuel López Obrador, es importante conocer la historia, saber de dónde venimos, saber cuáles fueron las razones por las cuales Felipe Calderón decidió declarar la guerra contra el narco. Como tú sabes, en muchos sentidos, esta decisión de declarar la guerra contra el narco fue hija, fue hija de una elección ilegal, producto de este fraude electoral que le permitió a Felipe Calderón ganar, haya sido como haya sido. Bueno, yo te quiero contar una experiencia personal. Ya tenía en el poder aproximadamente, creo que un año, un año y medio, Felipe Calderón, que era presidente de México. Y en una escena, en una escena, no puedo decir en casa de quién, pero sí puedo decir quiénes estaban. Habían miembros del Departamento de Estado. Estoy hablando de una escena en una residencia que pertenece, sigue perteneciendo a un multimillonario. Y en esa escena nos dimos cita a algunos periodistas y altos funcionarios del Departamento de Estado. Bueno, y en esa conversación con uno de los más altos niveles del Departamento de Estado, yo le comentaba que cómo habían visto a ellos el proceso de Felipe Calderón, el cambio que había experimentado Felipe Calderón. ¿Y sabes lo que me comentó? Y dice, bueno, en el análisis que nosotros habíamos hecho en el inicio de la presidencia de Felipe Calderón, llegamos a la conclusión de que Felipe Calderón se consideraba a sí mismo como un presidente muy nacionalista, muy mexicano, muy echado para adelante, a quien no le gustaba nadita de nada la idea de estar bajo el ala protectora de Estados Unidos. Eso fue en el comienzo. Pero después, cuando declara la guerra a los cárteles de la droga, Felipe Calderón se ve rebasado por las circunstancias y no tiene más remedio que recurrir a la ayuda de Washington. Y claro, al recurrir a la ayuda de Washington, Felipe Calderón conseguía dos objetivos. La ayuda de las tropas de Estados Unidos, el entrenamiento de las tropas, armamento, pero al mismo tiempo conseguía legitimarse ante Washington. Entonces, este funcionario me decía, la presidencia de Felipe Calderón fue como un péndulo. Primero arrancó como muy nacionalista, completamente a la izquierda, pero en cuanto declaró la guerra se fue completamente a la derecha y vino y nos pidió ayuda en todos, en todos los frentes. Y fue así, querido Toño, como Felipe Calderón se entregó, se arrojó en brazos de Estados Unidos, le entregó todo, todo, todo claro, con algunos claroscuros que le permitieron a él enriquecerse y de alguna manera buscar el apoyo y la cooperación del cártel de Sinaloa. Esto es un análisis que me presentaron a mí, que me hicieron a altos funcionarios del Departamento de Estado en aquel entonces. Y según ellos, en la lógica de los presidentes mexicanos, todos empiezan con una vena muy nacionalista, pero luego cuando se dan cuenta de la dependencia que hay con Estados Unidos, giran completamente hacia la derecha. Entonces, este es un fenómeno interesante, es un fenómeno interesante que te habla de la tremenda dependencia que sigue habiendo entre México y Estados Unidos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no podemos decir lo mismo de lo que pasó con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Con el caso de México y Andrés Manuel López Obrador, Washington ha tenido serios problemas para lidiar, pero ahora ya están entendiendo cuál es la política exterior de México, gracias en buena medida al embajador, que en Salazar, que es un buen interlocutor, que sabe llevar, que es un buen representante de Estados Unidos, que sabe trasladar a la Casa Blanca, cuáles son las verdaderas prioridades del presidente de México, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción, sí, la seguridad nacional, pero no solamente una seguridad nacional que tenga como criterios preponderantes el militarismo, sino atacar las raíces de la violencia, tener una vena más nacionalista. Entonces, eso te da una idea de hasta qué punto realmente la ilegitimidad de Felipe Calderón nos costó tanto, no solamente en términos de vidas, sino también en términos de dependencia con las agencias federales de Estados Unidos. Y es lamentable, es lamentable que intelectuales orgánicos o columnistas como Sergio Sarmiento tengan tan flaca memoria y se atrevan a hablar de esta manera, como si realmente no existiera el pasado, como si ninguno de nosotros nos acordáramos de todas las tropelías, las ilegalidades y los crímenes de Estado que perpetró Felipe Calderón, querido Toño. Y que, insisto, han causado junto con otros expresidentes la clara destrucción de México y en estos momentos la crisis humanitaria en la que se enfrenta el país, específicamente como bien tú mencionas estos crímenes de lesa humanidad. Yo considero hasta genocidio que se cometen en sexenios como el de Ernesto Cedillo y por supuesto que el de Felipe Calderón. He tenido yo mis discusiones con varios especialistas que no consideran que la terminología es correcta en cuanto al genocidio. Yo creo que sí, porque se afectó a etnias, se afectó pueblos completos, a comunidades específicas. Así que, pues bueno, ahí sí tendría que ser. Estamos hablando de situaciones como las que ocurrieron en la ex Yugoslavia, por ejemplo. Bueno, pues sí, por supuesto que podríamos hablar de genocidio en México. Pero, ¿qué te parece que vamos al siguiente? ¡Gracias!